¿Cómo están cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del mundo. Sí, ya no parezco un vagabundo, ya mi audiencia me hizo que me rasurara, les pregunté por Instagram si querían que tuviera esta barba y bigote sexy que tenía, pero votaron. 60% de las personas dijeron que sí me tenía que rasurar, así que bueno, ya perdí. Ya aquí estoy, ya no parezco tanto un vagabundo. No, es que la neta, el último video que vi sí pareció un drogadicto, entonces bueno, por lo menos ya no parezco eso, aunque bueno, ya veremos si me la dejo crecer de nuevo o no. Ahora, un resumen de los Globos de Oro o los Golden Globes. Son básicamente premios que les dan a las películas, es como si fueran los Oscars, solamente que es otro evento también muy grande, también van los mismos artistas y las nominaciones son muy parecidas a las de los Oscars, solamente que hay una que otra cosa diferente, pero básicamente es eso. Best Motion Picture Drama, Bohemian Rhapsody. O sea, la mejor película fue Bohemian Rhapsody, esta película de la historia de Queen. Si no la has visto neta, te la recomiendo mucho. Muchas personas como que se enojaron de que no retrataron tan bien la historia de Queen y de Freddie Mercury, sino que la hicieron un poquito más comercial, pero, digo, es una película, ya sabes, no es un documental. Entonces, como película neta está muy cabrona, la historia está muy bien contada y la actuación está cabrona. Tan cabrona que de hecho el mejor actor, bueno, el Golden Globes, el mejor actor, fue a Remy Malek, que es la persona que actúa como Freddie Mercury. Por ejemplo, al final, sin espalear mucho, al final sale un concierto, y ves la actuación de Remy con la actuación de Freddie Mercury en el mismo concierto, la siguiente, el mejor director fue Alfonso Cuarón con la película Roma. Se llama Roma porque hay una colonia Roma en la Ciudad de México, no porque sea de Roma en Italia, muchas personas tienen esta confusión. La mejor película extranjera también fue Roma, obviamente. Y algo que me gustó mucho, yo soy súper fan de Pixar. O sea, para mí Pixar es básicamente las mejores películas, odio Dreamworks y odio Disney. Y yo sé que muchas personas no saben la diferencia entre Disney y Pixar, pero bueno, no sé, ya haré algún video hablando sobre eso algún día. Pixar me encanta, y todos los años para mí Pixar va a ganar el Oscar y va a ganar todo. Pero apenas vi la película de Spider-Man, entonces Spider-Verse, o sea, la que acaba de salir, que es como la película de Spider-Man como animada. Y neta, es la primera vez, lo que le estaba comentando con mi hermano hace como dos, tres días, que fue cuando la vi, le dije que es la primera película animada que veo que le va a competir a Pixar. O sea, es como la primera que vi que estaba como al nivel de Pixar, y efectivamente ganó a mejor película animada. O sea, es la primera vez que siendo alguna película le puede hacer competencia a una película de Pixar. Las películas de Pixar son las de Toy Story, Buscando a Nemo, Bichos, Valiente, etcétera, etcétera. O sea, como que las más buenas, y Dreamworks y esas son Shrek, y todas esas son como de menor calidad. Bueno, esta película está muy buena. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Está como... Es como... Neta sientes que estás viendo un cómic. O sea, como que quitando las películas superhéroes actuadas, como las de Avengers y todo eso, esta neta sientes que estás en una experiencia de cómic. O sea, el estilo, los diálogos, cómo van mezclando como que varias historias y varios cómics al mismo tiempo. Está muy cool, te recomiendo que la veas. No sé, me dio gusto que ganara esa película. Y, de hecho, algo cagado que pasó en los Golden Globes es que había una mujer con un vestido azul, con una charola con dos botellas de Fiji. Bueno, Fiji es una marca de agua que seguramente estaba como que patrocinada en los Golden Globes porque, pues, efectivamente había mujeres con charola llevando este agua como a los invitados o así. Pero lo que estuvo cagado es que se empezó a colar en muchas fotos detrás de los actores más famosos. O sea, están, neta, hay una infinidad de fotos con actores famosos donde ella sale atrás como disimuladamente, pero también a veces está sonriendo a la cámara como diciendo ya al rato que se enteren de lo que estoy haciendo ya va a ser cagado, va a ser un mende. O sea, como que sabía lo que estaba haciendo perfectamente. Está muy chistoso, se ve que los, no sé, los fotógrafos en el momento no se dieron cuenta. Pues imagínate, de tantos fotógrafos que están ahí tomando fotos, si hay una mujer atrás como que les dio igual, no sabía que varias fotos y en varios escenarios con diferentes actores estaban metiendo. Está muy cagado, o sea, como que ya ha pasado varias veces esto que la persona de atrás como que robe más atención de lo principal. Por ejemplo, pasó con el Super Bowl cuando cantó Katy Perry que estaba el tiburón, bueno, la botarga del tiburón que se hizo súper famosa y con la toma de protesta de AMLO que la persona de atrás como que se volvió súper famosa, bueno, el soldado que estaba atrás. Y ahora, bueno, pasó con esta persona que simplemente está ahí atrás y ahorita no hay, la verdad me gustaría explicarles qué pasó. No hay información de por qué está ahí, no sé si sabes si fue una decisión de Fiji que les dijo como de, van a hacer esto, se van a poner atrás, no se sabe si fue planeado o simplemente ella quiso trolear, no se sabe, pero pues está muy cagado. Y por último, bueno, las últimas dos son que Marvel y League of Legends van a empezar a hacer cómics. Marvel, el monstruo de cómics que existe, que es la empresa de cómics más grande del mundo actualmente, y League of Legends, uno de los juegos más jugados y de los más grandes y con más crecimiento de toda la historia de la humanidad, van a empezar a hacer cómics. Empezaron con uno, que esto es colaborativo con Loli y Marvel, es de Ashe. Es esta como arquera, que es la primera que empiezas a usar cuando juegas League of Legends. Yo jugué durante mucho tiempo League of Legends, ya no juego, pero bueno, entiendo de lo que estoy hablando. Bueno, empezaron con esta, es gratuito, lo pueden ver en este link que está aquí en la descripción, si quieren ir a ver el cómic, es como que el primero fue gratis, y a los demás pues van a empezar a cobrar porque obviamente lo hacen por dinero, ¿no? Como así lucra Marvel con las historias. Nada es broma, pero bueno, pues sí, van a ser de paga. No se sabe cuánto van a costar o en qué formato van a ser, ni nada todavía, pero pues nada, empezaron con eso. Y ya por último, Will Smith enoja a la gente por ser negro, básicamente. Es porque bueno, salió esta, como las primeras impresiones de lo que va a ser la película de Aladdín, la película de Aladdín, pero ahora con actores, y Will Smith es el genio, solamente que sale con su test normal, que es negro, y no sale azul. Eso como que a la gente, no sé, le molestó muchísimo ver cómo el genio no iba a ser azul. Will Smith ya dijo que esa es su forma humana para no llamar mucho la atención, pero que realmente sí va a ser azul. No se sabe si es porque ahora están como locos corrigiendo el color de Will Smith para que sí sea azul en la película, pero bueno. En la imagen se ve él así normal, con su coletita y todo, con todo el aspecto de un genio, pero realmente no salió azul. Entonces la gente está muy enojada, básicamente, y nada, o sea, no entiendo por qué hubo tanta polémica con eso, pero también digo, si el genio es azul, por qué no hacerlo azul, ya sabes. Y por último, Aquaman, la película que tanto critiqué, la película que tanto odié, se convirtió en el éxito más grande de DC. Como yo lo dije, es una película hecha para ser comercial, no para ser de calidad, pero bueno, finalmente cumplieron con su propósito, y que bueno, o sea, recaudó 887 millones de dólares en su estreno. Es más que los 873 millones que había conseguido Batman vs Superman, y es la película más exitosa de DC, y es el 75% de las ganancias totales son fuera de Estados Unidos. Fue un éxito en China y en algunos otros países, y en Estados Unidos solamente es el 25% de las ganancias. Entonces, pues, está muy cagado, sigo diciendo que es una mierda de película, pero es una película muy exitosa. Como todo el exitoso en esta vida, es una mierda, pero es exitosa. Así que, por una parte digo que bueno, porque es un muy buen producto, o sea, no lo critico como producto, pero como película, sí la critico. Entonces, si te gustaría ver mi crítica de esta película, te recomiendo que lo vayas a ver. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.